Oraciones de Santa Faustina Oh Jesús, tendido sobre la cruz, te ruego concédeme la gracia de cumplir fielmente Con la santísima voluntad de tu Padre en todo, siempre y en cualquier lugar Y cuando esta voluntad de Dios me parezca pesada y difícil de cumplir Es entonces que te ruego, Jesús, que de tus heridas fluyan sobre mi fuerza y fortaleza Y que mis labios repitan, hágase tu voluntad, Señor Compasivo Jesús, concédeme la gracia de olvidarme de mí misma Para que pueda vivir totalmente por las almas Ayudándote en la obra de salvación según la santísima voluntad de tu Padre Oh Señor, deseo transformarme toda en tu misericordia Y ser un vivo reflejo de ti Que este supremo atributo de Dios, es decir, su insondable misericordia Pase a través de mi corazón al prójimo Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos Para que yo jamás resele o juzgue según las apariencias Sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla Ayúdame, oh Señor, a que mis oídos sean misericordiosos Para que tomen cuenta las necesidades de mi prójimo Y no sea indiferente a sus penas y gemidos Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa Para que jamás critique a mi prójimo Sino que tenga una palabra de consuelo y perdón para todos Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas Y llenas de buenas obras Para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo Y cargar sobre mí las tareas más difíciles y más penosas Ayúdame, oh Señor Señor, a que mis pies sean misericordiosos Para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo Dominando mi propia fatiga y mi cansancio Ayúdame, oh Señor A que mi corazón sea misericordioso Para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo Que tu misericordia, oh Señor mío Repose dentro de mí Diario de Sor Faustina 163 Oh Dios misericordioso honor y gloria a tu misericordia infinita Diario 1339 Oh Jesús, deseo vivir el momento actual Vivir como si este día fuera el último de mi vida Aprovechar con celo cada momento Para la mayor gloria de Dios Disfrutarte cada circunstancia De modo que el alma saque provecho Mirar todo desde el punto de vista De que sin la voluntad de Dios No sucede nada Oh Dios de misericordia infinita Abraza al mundo entero Y derrámate sobre nosotros A través del piadoso corazón de Jesús Diario 1183 Oh Dios de gran misericordia Bondad infinita Hoy toda la humanidad pide Desde el abismo de tu miseria Tu misericordia Tu compasión Oh Dios Y llama con la potente voz de la miseria Dios indulgente No rechaces la oración De los desterrados de esta tierra Oh Señor Bondad inconcebible Que conoces perfectamente nuestra miseria Y sabes que por nuestra propia fuerza No podemos ascender hasta Ti Te imploramos Anticípanos tu gracia Y multiplica incensantemente Tu misericordia en nosotros Para que cumplamos fielmente Tu santa voluntad A lo largo de nuestras vidas Y a la hora de la muerte Que la omnipotencia de tu misericordia Nos proteja de las flechas de los enemigos En nuestra salvación Para que con confianza Como tus hijos Esperemos Tu última venida Diario 1570 En nuestra casilla de las flechas de los enemigos